Donald Trump ha puesto de cabeza al mundo, ha quebrado el orden global al romper unilateralmente el pacto nuclear con Irán que Barack Obama firmó en 2015. El pacto levantaba sanciones económicas que aniquilaban a Irán a cambio de la reducción del programa nuclear de este país bajo supervisión de la ONU. El pacto fue visto con buenos ojos porque sin recurrir a la violencia permitía reducir el peligro de que Irán produjera una bomba atómica y se esperaba que provocaría un acercamiento entre el régimen iraní y occidente. Tan importante fue que resultó avalado por cinco potencias, por Alemania, Francia, el Reino Unido, China y Rusia. Trump lo ha roto alegando que Irán reemprendió en secreto su programa nuclear, pero lo ha hecho sin aportar ninguna prueba y lo más probable es que no aporte ninguna prueba. Ha ignorado el pedido de Europa de mantener el pacto y más bien ha escuchado al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que resulta siendo el principal beneficiario si no el único de todo este episodio. Al presidente que en promedio dice cinco mentiras al día, lo único que parece importarle es destruir el legado de Barack Obama. No le importan las consecuencias para los Estados Unidos o el mundo. No le importa que las medidas que aplicó Obama durante su gestión fueran útiles, eficientes. Por principio hay que deshacer todo lo que hizo el expresidente de los Estados Unidos. Lo más terrible es que la administración de Trump lleva un ritmo tan absolutamente demencial que cada nueva barbaridad comienza a dejar de parecer sorprendente, como ha pasado con el retiro del pacto nuclear, quizá la peor de todas sus decisiones. Hagamos una lista, salir del pacto climático, congelar las relaciones de Cuba, amenazar con acciones militares en Venezuela, sus relaciones tirantes con Europa, declarar que Jerusalén sería la capital de Israel, las intervenciones militares en Siria, donde juró que no intervendría, una incierta renegociación del tratado de libre comercio entre México y Canadá y además insistir permanentemente en su fallida idea del muro mexicano. Por no hablar por supuesto del frente interno, donde mantiene los problemas por la trama rusa durante la campaña, la pelea con el FBI, el ataque a los inmigrantes, las acusaciones por abusos sexuales y hasta un esperpéntico entredicho con una actriz porno. Lo que está claro es que la credibilidad de los Estados Unidos ha quedado pulverizada después de la decisión de Donald Trump. ¿Cómo se puede confiar en un país que rompe sus acuerdos unilateralmente y sin mayores explicaciones? Estados Unidos sigue aislándose y el mundo se tambalea por satisfacer los impulsos y las hormonas de un egomaniaco. Muchas gracias.